¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este color vamos a aplicarlo en el hueso de la ceja No, perdón, en la cuenca Vamos a aplicarlo aquí A toquecitos Primero así Y luego lo voy jalando Hacia adentro Y lo voy difuminando Solamente quiero ponerlo en esta zona Nada más Así que para esto lo voy a difuminar suavemente con esta brocha Ok, el día de hoy me hicieron una petición de un maquillaje Bueno, no hoy día sino que ya hace unos tiempitos Me hicieron una petición sobre un maquillaje cótico Yo no soy mucho de ese estilo Pero quise hacer algo O sea, poner los colores que yo Que me gustan Para ese maquillaje Ok, ya como pueden ver ya tenemos aquí este color Voy a tomar otro poco más Y lo voy a poner aquí como dando un poquito Un poquito más hacia abajo Un poquito más Como marcando en la profundidad Ok, y luego lo vamos a difuminar un poco Con la misma brocha Ok, por cierto Este maquillaje va a ser dramático Así que no hay nada de sencillo Voy a utilizar la otra sombra de Makeup Aquí también Que es una sombra negra Les voy a estar poniendo los nombres por aquí Para que ustedes puedan verlo Voy a tomar una brocha delgada Y lo que voy a hacer es poner el color Desde afuera hacia adentro Ok, este color por si es bien intenso Bien fuerte Y lo voy a estar aplicando a toquecitos Ok, vamos a jalar la forma que yo quiero Primero Que se me va jaladita Y luego a toquecitos voy metiendo el color De esta manera Como ven Con solamente un pin así Y ha salido un montón de producto Y vamos difuminando un poquito por acá Pero lo que yo quiero es que se concentre Es más afuera En esta parte de acá Que ya que tenemos este color Ahora lo que voy a hacer es Volver con la primera brocha De difuminar Esta Y vamos a tomar la primera Ahí está Perdón señoras y señores Me había equivocado de brocha Bueno es esta brocha Vamos a tomar un poquitito De la primera sombra Y voy a tomarla Para poder difuminar Esta partecita Los colores se ven bien fuerte Así que No se asusten Es un color bien intenso No quise hacer un típico Ahumado negro La verdad Vamos a ponerlo Aquí el color Disculpame que se ve un poco Me oscuro Y luego vamos a tomar Otra sombra De mi cardíc también Se llama Coco Fair Este color Ok Vamos a tomarlo Con una brocha pequeña Y lo voy a aplicar Aquí Ahora bueno Voy a limpiar un poco Esta zona En la parte de acá De afuera Con esta misma brocha Nos vamos a ayudar A limpiar Esta piel Y ya está Haciendo otra vez Una sasha Aquí Limpiamos aquí Ven ahí Ahí Es el ratón Que está acá Sasha Sasha Ahora Después de esto Desculpame que se ve Tan oscuro Y la luz No me ayude Vamos a Delinear El delineado No lo voy a hacer Dramático Porque ya por si La sombra Está haciendo Lo que yo quiero Que haga Ok Vamos a Delinear Ahora voy a utilizar Un lápiz negro Este lápiz negro Este Urban Decade Y lo voy a aplicar Aquí abajo En la línea Del agua Para hacerlo más Intento Voy a utilizar Los mismos colores Aunque en la otra parte Todavía falta acabar Este es un maquillaje Bien fácil Solamente que por si Tiene colores Bien intensos Primera sombra Lo quiero poner un poco encima Pero muy gruesos Ok Vamos a terminar De hacer este maquillaje Ahora voy a tomar Un corrector En esta parte Bueno acá Aquí en esta parte Se puede apreciar mejor Solamente que Más lejos Se ve como que una mancha En el ojo Pero no Ahí está Pero que ustedes Puedan ver Mejor Bueno ahora Estas son las pestañas Estas son las pestañas Que voy a utilizar Son de Lashes Y se llama Acá está My Conos Y vamos a poner Y vamos a poner Las pestañas Ok Vamos a pegarlas bien Ok Ahora voy a pasar Un poco de Mi delineador Para Que no se vea La línea Y para acá Ahora sí Solamente Lo que vamos a hacer Es dejar que seque Bueno Ahora vamos a hacer Lo que es Contorno Y Ya que tenemos Ya Preparado Nuestro rostro Voy a utilizar El animal Puedo utilizar Cualquier color La verdad Pero aunque Por si El maquillaje Es dramático Voy a utilizar Este iluminador De OPV Que recién me acabo De dar cuenta Que está roto Vamos a utilizarlo Un poquito Y vamos a aplicarlo Aquí En el lagrimal Para que le dé Un poco de luz Aunque Puedes poner Otro color Un poco más Fuerte Pero Quiero Hacerlo Un poquito Un este Un gotic Clump Aquí Vamos a aplicar Poquito a poquito El color Y lo sellamos Así El labial Que voy a poner Va a ser bien Oscuro Para que acompañe Con este Maquillaje Ok Yo voy a poner Bastante Máscara Chicas Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado Este look de hoy Todo gótico Vampiresco La verdad A mi me encantó El argan altilla Creo que le da ese look Perfecto a este Bueno El labial que estoy utilizando Se llama Satur Y es de OPV Es un labial Bien intenso Ustedes pueden utilizar Negro Rojo oscuro Vino No sé Ustedes pueden utilizar Cualquiera Pero yo quise utilizar Este color Que es más Fuerte Me gusta este color Y bueno Combinarlo con esta Peluca Que creo que queda Perfecto Y bueno Como ven Ya saben Los ojos son bien Dramáticos Bien dramáticos Y bueno Chicas Eso ha sido todo por hoy Ya sabes que Si te gustó Este maquillaje Puedes regalar Muy un dedito arriba Y puedes también Dejar tu comentario Y tu petición Aquí abajo Y también Suscribirte al canal Recuerda también Que tengo mis redes sociales También tengo Otro canal de vlog Que me estoy poniendo al día Y acá abajito Lo vas a poder encontrar Y bueno chicas Eso ya es todo Nos vemos Hasta la próxima Y gracias por verme Bye Bye Subtitulado por Jnkoil